sean bienvenidos esto es kernel tecnologiadinamica.com visite nuestro sitio en 2023 huawei causó sensación al lanzar la serie mai 60 con el procesador kirin 5g para 2024 se dice que causará sensación nuevamente con su nuevo chip el kirin 9000s utilizado en la serie mai 60 fue notable por tener conexión 5g siendo el primer chip en un teléfono huawei con dicha conexión desde la serie mai 40 lanzada en 2020 y fue fabricado utilizando un proceso de 7 nanómetros después de eso los teléfonos fabricados por huawei sólo tenían conexión 4g como el p50 el mate 50 y el p60 incluso tuvieron que obtener una licencia especial para poder usar una versión específica del procesador snapdragon con características reducidas para 2024 se informa que smic un fabricante de chips chino ha logrado fabricar chips de 5 nanómetros utilizando litografía ultravioleta profunda y la división high silicon de huawei será el primer consumidor de estos chips según informes de financial times el viernes 8 de febrero de 2024 por lo tanto los teléfonos fabricados por huawei estarán a la par con otros teléfonos insignia como el snapdragon 8 g3 y el dimensity 9300 que están fabricados con un proceso de 4 nanómetros así como el a17 pro del iphone 15 pro que está fabricado con un proceso de 3 nanómetros habrá dos chips fabricados por smic para huawei este año el primero es el chip kirin mencionado anteriormente y el otro es el atc 920 que es un chip para propósitos de inteligencia artificial este rumor es interesante porque anteriormente se decía que smic sólo podía producir chips de 7 nanómetros incluso con una tasa de éxito mucho menor en comparación con tsmc se dice que el rendimiento de producción de los chips de 7 nanómetros de smic es sólo un tercio del de tsmc como resultado smic tiene que fijar el precio de sus chips más alto posiblemente hasta un 50% más caro que los chips de 7 nanómetros fabricados por tsmc para información cuanto menor es el proceso de fabricación utilizado más transistores puede incorporar en el chip por ejemplo el chip a 13 bionic utilizado por el iphone 11 de 2019 tiene 8.5 mil millones de transistores según la agencia central de noticias el financial times británico informó que el día 6 que a pesar de los esfuerzos de eeuu para contener el equipo nacional de semiconductores de china smic aún estableció con éxito una nueva línea de producción de semiconductores en shangai para producir en masa la próxima generación de huawei y sus procesadores de smartphones diseñados por huawei con oblegas de 5 nanómetros dos fuentes revelaron que smic pretende utilizar equipos de fabricación existentes en eeuu y países bajos para producir oblegas de 5 nanómetros esta línea de producción producirá chips killing de 5 nanómetros diseñados por high silicon de huawei y se utilizarán en nuevos dispositivos inteligentes de alta gama en octubre del año pasado la administración de eeuu endureció las restricciones a la exportación de equipos de fabricación de chips avanzados con el argumento de proteger la seguridad nacional eeuu también ha cooperado durante mucho tiempo con los países bajo japón para evitar que china obtenga las últimas herramientas de producción de chips con este fin el gobierno de benshin ha estado invirtiendo mucho con la esperanza de establecer una cadena de suministro de semiconductores autosuficiente aunque los chips de 5 nanómetros todavía están una generación por detrás de los actuales chips de 3 nanómetros más avanzados la medida de china muestra que la industria china de semiconductores no ha dejado de progresar incluso cuando eeuu implementa controles de exportación huawei sorprendió a la industria y a los analistas cuando lanzó el teléfono inteligente de gama alta mate 60 pro equipado con un procesador de 7 nanómetros en agosto del año pasado según el proveedor de datos de la industria canalis este popular teléfono insignia ayudó a huawei a aumentar sus envíos en china en casi un 50 por ciento en el cuarto trimestre del año pasado las fuentes dijeron que una vez que se logre el objetivo de producción de teléfonos inteligentes smic también producirá el procesador de inteligencia artificial más poderoso de huawei el atzen 920 utilizado con un proceso de 5 nanómetros smic también ha aumentado su capacidad de producción existente de 7 nanómetros para producir más chips kirim y procesadores gráficos gpu de inteligencia artificial analistas y expertos de la industria consideran que el chip atzen 910 b de 7 nanómetros de huawei es una alternativa prometedora a los procesadores de inteligencia artificial de nvidia sin embargo tres personas cercanas al equipo nacional de chips de china revelaron que el precio de los chips de fundición de smic es de entre un 40 y un 50 por ciento más alto que el de los chips de 5 nanómetros y 7 nanómetros del mismo grado de tsmc que la tasa de rendimiento actual no es tan buena como la de tsmc douglas fuller el experto en industria china de semiconductores cree que huawei y smic simplemente quieren mostrar al gobierno de benshin que pueden hacerlo si el dinero no es el foco esto puede suceder huawei en colaboración con smic está implementando estrategias audaces para su próxima generación de chips kirim y dispositivos este informe detalla los planes futuros de huawei y smic en relación con la producción de chips kirim y sus objetivos para los dispositivos mail 70 y x6 así como para office pc y business pads huawei y smic planean avanzar significativamente en la tecnología de chips con los procesos de n más 2 en los chips de la serie k 7000 k 8000 k 9000 sh y k 9000 sw estos chips representan un salto de rendimiento y eficiencia energética destinados a alimentar la próxima generación de dispositivos móviles y soluciones de computación de huawei se está invirtiendo en aumentar la capacidad de producción para garantizar que el lanzamiento de nuevos dispositivos equipados con estos chips no se vean obstaculizados por restricciones de suministro la estrategia incluye optimizar las líneas de producción existentes y expandirse a nuevas instalaciones para soportar la demanda anticipada los dispositivos mail 70 y x6 estarán equipados con los chips kirim más avanzados ofreciendo un rendimiento excepcional capacidades mejoradas de 5g y eficiencia energética líder en la industria esto colocará a ambos dispositivos en una posición competitiva frente a sus rivales en el mercado de alta gama huawei y smic están trabajando estrechamente para asegurar que la producción de chips sea suficiente para satisfacer la demanda de los dispositivos mail 70 y x6 la planificación estratégica de inventario y la colaboración con socios de la cadena de suministro son claves para evitar cualquier escasez para office pc y business pads huawei se propone liderar el mercado ofreciendo dispositivos que no sólo superan en rendimiento a sus competidores sino que también ofrezcan una experiencia de usuario superior esto implicará el uso de los chips kirim para potenciar estos dispositivos asegurando una integración perfecta en el ecosistema de software y servicios de huawei la innovación continua y el compromiso con la calidad son fundamentales para alcanzar estos objetivos huawei planea invertir significativamente en imas de para office pc y business pads con el fin de introducir características innovadoras que satisfagan las necesidades cambiantes de los negocios y los consumidores los planes de huawei y smic para expandir y mejorar la producción de los chips kirim están claramente enfocados en establecer una ventaja competitiva en el mercado de dispositivos móviles y de computación al asegurar la suficiencia de stock para los dispositivos mate 70 y x6 y al apuntar a ser líderes en el mercado con sus office pc y business pads huawei se posiciona para un crecimiento sustancial en los próximos años la colaboración entre huawei y smic demuestran un compromiso con la innovación tecnológica y la excelencia en la fabricación elementos críticos para el éxito en el competitivo entorno actual de la tecnología esto es todo por esta info gracias por acompañarnos no se vayan sin dejar esa fuerza al canal suscríbanse dejen un comentario comenten compartan dejen un me gusta y nos vemos en un próximo vídeo pronto